Vamos a empezar entonces con esta pregunta que dice lo siguiente, sobre la auscultación en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, señale el enunciado incorrecto. La alternativa A dice lo siguiente, el gradiente y el soplo aumentan con la maniobra de Balsalvo. La alternativa B, que la inspiración es muy útil para aumentar la intensidad del soplo, al igual que la posición de cuclillas. Las maniobras que aumentan la poscarga disminuyen el gradiente y por lo tanto el soplo. Se puede auscultar un soplo de insuficiencia mitral producido por el SAM, que significa movimiento histólico anterior del velo de la válvula mitral. Y la alternativa E dice, a diferencia de otras patologías, las maniobras que aumentan la precarga disminuyen la intensidad del soplo. Esta pregunta definitivamente me va a permitir a mí hablarles sobre miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Sin embargo, no es el objetivo porque el tema de miocardiopatía hipertrófica obstructiva no es un tema necesariamente muy preguntado. Si lo es, el siguiente denunciado. ¿En cuál de las siguientes patologías la maniobra de valsalva disminuye la intensidad del soplo? Y son dos. Una es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y la otra es el prolapso de la válvula mitral. Esta pregunta es muy frecuente en los exámenes porque en el resto de valvulopatías toda maniobra que incremente la precarga como por ejemplo la maniobra de valsalva aumenta la intensidad del soplo. Solo en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y en el prolapso de la válvula mitral la maniobra de valsalva que aumenta la precarga disminuye la intensidad del soplo. En el resto, la maniobra de valsalva aumenta la intensidad del soplo. Entonces, la alternativa A de que el gradiente y el soplo aumentan con la maniobra de valsalva eso es verdadero. ¿Correcto? Verdadero. Perdón. Sí, el gradiente y el soplo aumentan con la maniobra de valsalva eso definitivamente no es correcto efectivamente porque la maniobra de valsalva correcto incrementa la precarga ahí habría que hacer un P de ratas incrementa la precarga y ¿qué es lo que va a pasar? Les voy a poner la imagen de un ecocardiograma este es un ecocardiograma ¿correcto? Tengo un puntero de casualidad este es un ecocardiograma se lo pongo porque me interesa que entiendan cuál es la fisiopatología esta es la aurícula izquierda este es el ventrículo izquierdo esta es la aorta este es el velo mitral anterior y este es el septum interventricular o sea esta vige que separa ambos ventrículos ¿qué sucede cuando uno hace valsalva? la maniobra de valsalva incrementa la precarga porque al bajar el diafragma la vena cava inferior colanza y la sangre aumenta su retorno hacia el corazón entonces en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva el septum interventricular se encuentra bastante grueso tan grueso que colisiona o choca con este velo mitral anterior ¿qué sucede si yo a este ventrículo izquierdo le incremento el volumen? es decir le pongo más sangre voy a evitar que se produzca el contacto entre el velo mitral anterior y el septum interventricular al no haber ese contacto entre el velo mitral anterior y el septum interventricular no va a haber obstrucción al flujo de la sangre desde el ventrículo hacia la orca entonces la intensidad del soplo va a disminuir porque ustedes saben que un soplo se produce porque hay una obstrucción o porque los velos no cierran apropiadamente entonces todo lo que aumente la precarga o sea todo lo que aumente el volumen del ventrículo izquierdo va a evitar que estas dos estructuras entre en contacto y por ende la intensidad del soplo va a disminuir ¿qué pasa si yo le quito volumen al ventrículo izquierdo? es decir le doy mucho diurético va a pasar que este ventrículo va a colapsar y estas dos estructuras en lugar de separarse van a estar más en contacto va a haber más obstrucción y por ende va a haber más intensidad en el soplo por tanto la alternativa falsa en realidad es que la inspiración es muy útil para aumentar la intensidad del soplo pues yo les estoy diciendo que cuando yo inspiro o cuando hago maniobra o cuando hago maniobra de valsalva pero sobre todo cuando yo inspiro la inspiración aumenta el retorno venoso es decir la precarga y esto en lugar de aumentar la intensidad del soplo la va a disminuir porque entran menos en contacto las dos estructuras que les dije el velo anterior mitral que hace el movimiento llamado SAM con el septum interventricular y la posición de cuclillas también es otra maniobra que se encarga de aumentar la precarga entonces todo lo que les acabo de decir se encuentra en la siguiente diapositiva la inspiración aumenta la intensidad de todos los soplos excepto en la miocardiopatía hipertrófica porque en la miocardiopatía hipertrófica la inspiración que aumenta la precarga disminuye la intensidad del soplo la maniobra de Müller consiste en el aumento de un soplo después de la inspiración se le pide justamente para que se quede una inspiración manteniendo la glotis cerrada pero lo que a ustedes como alumnos lo que les interesa es justamente resolver la pregunta en el examen entonces a un paciente con miocardiopatía hipertrófica está contraindicado darle medicamentos que le quiten volumen pues si tú le quitas volumen va a haber mayor obstrucción y va a aumentar la intensidad del soplo ¿qué fármacos creen ustedes que le quitan volumen al paciente? ¿perdó? los diuréticos entonces a un paciente con miocardiopatía hipertrófica no le conviene que le des mucho diurético también están contraindicados en la miocardiopatía hipertrófica aquellos medicamentos que disminuyan la post carga o sea la presión en la horta ejemplos de este tipo de fármacos que tampoco se deben dar son los IECA los antagonistas del receptor de angiotensina 2 los nitratos y cualquier tipo de vasodilatador y también en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva están contraindicados todos aquellos medicamentos que aumenten la contractilidad ¿por qué razón? porque si yo le doy un fármaco que aumente la contractilidad el septum interventricular se va a engrosar más ¿vale? hacerlo va a entrar más en contacto con este velo mitral anterior por lo que va a aumentar la obstrucción y por ende la intensidad del cómodo entonces esos tres grupos farmacológicos pues hay que evitarlos ¿correcto? evitar justamente los quinotrópicos ejemplo digoxina dobutamina entonces si les colocaran una pregunta como por ejemplo en la miocardiopatía hipertrófica deben evitarse los siguientes fármacos A diuréticos en exceso B yecas C arados B nitratos E todos la respuesta sería todos porque los mencionados van a aumentar la obstrucción el tratamiento de elección en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva son los beta bloqueadores ¿correcto? son los beta bloqueadores esta siguiente pregunta tiene que ver con la localización de la cara involucrada o comprometida en un infarto de miocardio a propósito del tema debemos recordar que el síndrome coronario agudo se divide en dos grandes grupos SICA-ST no elevado y SICA-ST elevado a su vez el SICA-ST no elevado se subdivide en angina inestable e infarto ST no elevado la diferencia entre la angina inestable y el infarto ST no elevado son las enzimas pues mientras la angina inestable no eleva enzimas el infarto ST no elevado si moviliza encima y el otro grupo está conformado por el infarto ST elevado es en el infarto ST elevado en donde nosotros podremos determinar la cara del corazón que se ha comprometido es incorrecto decir en un infarto ST no elevado la cara que está comprometida solamente hablamos de cara comprometida cuando estamos frente a un infarto ST elevado para determinar cuál es la cara comprometida es necesario conocer qué cara explora cada una de las derivadas entonces B1 B2 B3 y B4 exploran la región anterocestal 1 y ABL la cara lateral alta 2 3 y ABF la cara inferior B3 y B4 específicamente la cara anterior B5 y B6 la cara lateral baja y si tengo un infarto que compromete B3 B4 B5 y B6 puedo presumir de un infarto anterolateral pero en esta alternativa la respuesta más apropiada sería la alternativa B pues 1 y ABL exploran la cara lateral alta mientras que B5 y B6 exploran la cara lateral baja 1 ABL B5 y B6 en su conjunto exploran toda la cara lateral debo decirles además que existe un infarto hay un infarto muy particular que es ST elevado pero que no eleva el segmento ST que también es pregunta de San ¿cuál es el infarto o de qué cara es el infarto ST elevado que no eleva el ST y la respuesta es el infarto posterior cuando hay un infarto de cara posterior por más que sea ST elevado no vamos a ver elevación del ST sino vamos a ver que el ST se deprime o se infradesnivela ¿en qué derivadas? en B1 y B2 repetimos la localización del infarto nos va a permitir a nosotros inferir cuál de las arterias epicárdicas se encuentra alterada a propósito sabemos de que son tres arterias epicárdicas la descendencia anterior que irriga hasta el 70% de la masa ventricular izquierda la circunfleja y la coronaria derecha a su vez la descendencia anterior y la circunfleja nacen de una estructura denominada tronco coronario izquierdo si les preguntan cuál de las arterias pertenecen al árbol coronario izquierdo pues son dos la descendencia anterior y la circunfleja al respecto aprovecho la oportunidad para recalcar el concepto de dominancia la dominancia significa o hace referencia a de dónde nace la arteria descendente posterior muchas veces se confunden y marcan que es la descendente anterior no la dominancia o el concepto de dominancia depende de dónde nace la descendente posterior si la descendente posterior nace de la coronaria derecha se dice que la dominancia es derecha si la descendente posterior por el contrario nace de la circunfleja se dice que la dominancia es izquierda ¿qué es lo más frecuente? la dominancia derecha hasta un 60 a 60% de la población tiene dominancia derecha un 20 a 30% tiene dominancia izquierda y un 5 a 10% tiene co-dominancia lo que quiere decir que parte de la descendente posterior nace de la circunfleja y parte de la coronaria derecha entonces si yo identifico como en el ejemplo tengo un infarto de cara anterior por la presencia de lo que vendría a ser una onda Q este patrón se llama QS entonces el hecho de yo tener onda Q de B1 B4 me habla de un infarto anterior que lo tengo graficado en el esquema la presencia de onda Q entonces si en caso les preguntase significa necrosis la onda Q del electrocardiograma representa necrosis la presencia de este electrocardiograma me hace plantear un infarto anterior y la arteria responsable o culpable del infarto será la descendente anterior pues la descendente anterior se encarga de irrigar toda la cara anterior del ventrículo izquierdo si el infarto es anteroceptal de la misma manera la arteria responsable será la descendente anterior si tenemos un infarto posterior que como les dije es el único infarto ST elevado que paradójicamente o curiosamente no eleve el ST la arteria responsable es la coronaria derecha así mismo si tengo un infarto inferior la posibilidad más mejor dicho lo más probable es que la arteria responsable del infarto sea la coronaria derecha pero si la dominancia es izquierda lo más probable es que sea la circunflexa por eso que hace un momento les expliqué qué significa dominancia y si el infarto es de cara lateral lo más probable es que la arteria responsable sea la circunflexa en esta lámina aprovecho para recalcarles que a veces ha sido motivo de pregunta en los exámenes cuál es la arteria responsable del infarto utilizando el electrocardiograma entonces como ustedes pueden ver en la parte inferior tenemos aquí una elevación del segmento ST en 2, 3 y ABF que son las derivadas que exploran la cara inferior que en el enunciado les dice paciente con infarto ST elevado de cara inferior en el que el segmento ST está más elevado en 2 que en 3 la arteria responsable del infarto será la circunflexa y por el contrario les dice que la máxima elevación está en 3 más que 2 la arteria responsable del infarto será la coronaria derecha repito 2 más que en 3 circunflexa 3 más que 2 derecha otra de las cosas que hay que recalcar es que los infartos de cara inferior hacen extensión o sea dependiendo de cada paciente puede afectar la cara posterior y además puede afectar al ventrículo derecho entonces cuando ustedes tengan a un paciente con infarto de cara inferior están en la obligación de tomar lo que se denomina derivadas derechas ¿cómo se toman las derivadas derechas? todos creo que saben tomar un electrocardiograma o han visto cómo se toma un electrocardiograma las derivadas derechas se toman colocando los electrodos de la pared torácica ya no hacia el lado izquierdo sino hacia el lado derecho y si en el enunciado les dice paciente con infarto paciente con dolor precordial y elevación del ST en 2,3 de ABF ustedes marcarán que se trata de un infarto de qué cara 2,3 de ABF 2,3 de ABF qué cara explora inferior 2,3 de ABF cara inferior pero si en el enunciado además les dice que hay una elevación del segmento ST en la derivación B3R o B4R que es una derivada especial llamada o que son derivadas derechas el hecho de que digan el enunciado B3R o B4R quiere decir de que ha habido extensión al ventrículo derecho R por right en inglés significa derecho conceptos que deben quedar claros isquemia y lesión el vector en presencia de isquemia se aleja justamente de la zona de isquemia sabemos de que el corazón tiene 3 capas el etocardio que es la capa más interna el miocardio y el epicardio que es la capa más externa la región que se encuentra inmediatamente por debajo del etocardio se llama sub endocardio cuando hay isquemia sub endocardica el vector de isquemia se aleja de esta zona y al hacerlo describe la siguiente trayectoria en realidad aquí la cabeza de flecha se debe encontrar en el lado contrario o sea hacia acá pues el vector se quiere alejar de la zona de isquemia ¿y qué pasa? si el electrodo explorador o el chupón que le colocamos al paciente en la pared parática se encuentra a este nivel este vector que se aleja de la zona de isquemia subentocardica a su vez se acerca al electrodo explorador y todo lo que se acerca al electrodo explorador genera una deflexión positiva o hacia arriba en el electrocardiograma si la isquemia se evalúa con la presencia o se evalúa viendo la onda T que esa es otra pregunta que les puede venir isquemia se evalúa con la onda T la isquemia subentocárdica genera una onda T de superficie que es amplia y además es simétrica simétrica y la onda T es una onda T positiva o picuda también en los denunciados la van a encontrar como acuminada ¿correcto? y si les preguntan ¿en qué patologías la onda T puede verse picuda o acuminada? la respuesta es que las dos patologías en las que se observa onda T picuda o acuminada son por un lado la isquemia subentocárdica por lo que ya estamos explicando y el otro trastorno es justamente un trastorno hidroelectrolítico y que es la hipercalemia o hiperpotasemia entonces la presencia de una onda T picuda o acuminada en un paciente que tiene dolor por ártico retroexternal opresivo de más de 20 minutos de duración es el punto de corte 20 minutos para hablar de infarto nos habla que estamos frente a la presencia de una isquemia subentocárdica recordarles que la onda T picuda se considera ¿cuánto? en las derivadas precordiales que son B1 B2 hasta B6 la onda T mide más 10 milímetros y en las derivadas del plano frontal que son 1 ABL ABR 2 3 de ABF 2 3 de ABF pues se considera que la onda T está picuda cuando mide más de 6 milímetros en el plano precordial repito 10 milímetros y en el plano frontal más de 6 milímetros y si la isquemia subentocárdica genera una onda T positiva picuda la isquemia subepicárdica pues hace todo lo contrario en este ejemplo observamos de que la zona que se encuentra con isquemia es el subepicárdio y el vector al alejarse de la zona de isquemia subepicárdica también lo hace del electrodo explorador porque el electrodo explorador se encuentra a este nivel entonces este vector que se aleja de la zona de isquemia subepicárdica y del electrodo explorador va a producir en el electrocardiograma una onda T invertida o T negativa y que tiene como característica fundamental que es simétrica la mnemotecnia es si la onda T es simétrica si es de isquemia si la onda T es asimétrica lo más probable es que no sea isquemia sino que estemos frente a una sobrecarga de presión o sobrecarga tórica ¿cuál es la patología más frecuente que genera ondas T negativas asimétricas en el electrocardiograma pues la hipertensión arterial y si en la isquemia el vector se aleja cuando hay lesión el vector hace todo lo contrario se acerca entonces en este caso tenemos una lesión que se encuentra debajo del endocardio por eso estamos frente a una lesión sub endocardio recordarles que si la isquemia se evalúa con la onda T la lesión se evalúa con el segmento ST entonces cuando hay lesión subendocardica el vector se acerca a la zona de lesión si el vector se acerca a la zona de lesión se está alejando del electrodo explorador al alejarse va a provocar que el segmento ST se infradesnivele o que vaya hacia abajo entonces si a ustedes les preguntan que significa la depresión o infradesnivel del segmento ST pues significa o traduce lesión subendocardica y si es que el segmento ST se eleva ya no estaremos frente a una lesión subendocardica sino frente a una lesión subepicardica en este caso si el electrodo explorador se encuentra a este nivel y la lesión se encuentra en el subepicardio el vector de lesión les repito se acerca a la lesión y en este caso al acercarse a la lesión también se acerca al electrodo explorador todo lo que se acerca hace que la estructura que yo voy a evaluar se vaya hacia arriba o sea positivo entonces en este caso la lesión subepicardica hace que el segmento ST se desplace hacia arriba ¿cuál es la característica de la elevación del ST en infarto? que es la diferencia de la pericarditis porque les van a colocar enunciados de pacientes que tienen dolor precordial que tienen elevación del segmento ST pero si les colocan que es cóncavo hacia arriba lo más probable es que sean frente a una pericarditis si les dice que es convexo hacia arriba pues marcan infarto de miocardio aquí otra pregunta paciente varón de 50 años que presenta desde hace 30 minutos dolor precordial en reposo acompañado de náuseas vómitos y ansiedad les preguntan ¿cuál es el diagnóstico más probable? la esofagitis la esofagitis definitivamente puede generar dolor precordial pero la característica es que es un dolor opurente ciertamente en la pregunta no nos describen el tipo de dolor sin embargo nos están haciendo referencia a el dolor precordial aparece en reposo y que se trata de un paciente que tiene factores de riesgo como el ser varón y el tener más en este caso justo 50 años recordarles que también puede ser como pregunta factores de riesgo cardiovascular ¿correcto? y la mnemotecnia sería las 5 o 4 H HD hombre HD hipertensión HD hiperlipidemia o dislipidemia sino que le puse H para que se acuerden H de historia familiar de enfermedad coronaria H de hiperglicemia en este caso sería la diabetes y HD hábito tabático o sea que el paciente cumple el alcoholismo no es factor de riesgo cardiovascular por si acaso pues si le viene como alternativa marque el excepto como factor de riesgo cardiovascular la respuesta será alcoholismo en el caso de seguimos viendo la pregunta de la angina de Prince Metal la angina de Prince Metal el enunciado va a ser de la siguiente manera paciente por lo general varón que experimenta dolor precordial en reposo que se aparece por las noches y cuando llega de la emergencia su electrocardiograma está normal la característica de la angina de Prince Metal es que es de predominio nocturno muy diferente al infarto porque el paciente se puede infartar en cualquier momento del día y esto me permite decirles que si les coloca alguna alternativa sobre marquen lo correcto y les dicen que la incidencia de infarto a miocardio y stroke es más frecuente por la mañana pues marquen verdadero porque se ha visto que la incidencia de estas dos patologías es más frecuente por la mañana si les colocan repito un dolor precordial que es de predominio nocturno y que el paciente cuando va a la emergencia le encuentran el electro normal marquen angina de print metal otra pregunta el tratamiento de la angina de print metal es calcio antagonistas no dihidropiridinicos repito calcio antagonistas no dihidropiridinicos y cuáles son los dos fármacos que pertenecen a este grupo verapamilo y dilpia de infarto angina angina estable pues jamás la angina estable puede ser de reposo la angina estable es una angina de su cuerpo la respuesta por obvias razones es infarto agudo de miocardio sin embargo como crítica a la pregunta debemos decir que para hablar de infarto necesariamente tiene que haber elevación de enzimas cardíacas. De no haber elevación de las mismas, no podemos hablar por definición de un infarto verdadero. Pero para respecto de la pregunta, la mejor alternativa es infarto agudo de miocardio. Valor de 71 años hipertenso, entonces vemos que tiene factores de riesgo. Que acude por precordial que intensa. En el electrocardiograma se evidencia supra desnivel del segmento ST en 2, 3 y ABF. Hasta ahí estamos hablando de isquemia, de lesión o de necrosis. Supra desnivel del ST. Fuerte sin miedo. Lesión subendocárdica o subepicárdica. Subepicárdica. Y 2, 3 y ABF, ¿qué explora? La cara 2, 3 y ABF. Acuérdense, F, inferior. 2, 3 y ABF, cara inferior. Entonces, hasta ahí, ustedes podrían pensar que se encuentran frente a un infarto de cara inferior, ST elevado. Recuerden que la cara inferior también se llama cara diafragmática. Y podrían ustedes verse pensados a marcar la alternativa A. Sin embargo, si continuamos leyendo el enunciado, observamos que nos dice que además hay un infradesnivel del ST en B1. Y yo les dije que existe un infarto ST elevado que produce infradesnivel del ST en B1 y B2, que es el infarto posterior. Entonces, por obvias razones, la respuesta a esta pregunta es que es un infarto ínfero por 2, 3 y ABF y posterior por infradesnivel del ST en B1. Como les decía, para hacer el diagnóstico de infarto, necesitamos, de todas maneras, que haya movilización enzimática. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas que tenemos a la mano? Son 3. La mioglobina, la troponina y la CFK-MB o creatin fosfoginasa. En su fracción MB, porque hay creatin fosfoginasa, también fracción MM. Pero la que es específica del corazón es la MB. Características de cada una de ellas, porque les podría preguntar, son las siguientes. La mioglobina es un buen biomarcador en qué sentido. En que es el que se eleva de forma más precoz. Entonces, si les preguntan cuál de los siguientes biomarcadores se eleva de manera más precoz, marca mioglobina. Es muy sensible, pero poco específico. Y otra de las cosas que hacen que la mioglobina no se utilice en la práctica clínica con frecuencia, es que la máxima sensibilidad ocurre entre la cuarta y octava hora del infarto. Quiere decir que a partir de la octava hora, algunos dicen a partir de las seis horas, la sensibilidad de la mioglobina, la verdad que cae bastante. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes acuden a nuestras emergencias con infarto, no lo hacen de forma precoz, sino de manera tardía, pasada las diez, doce horas. Y si tú le tomas una mioglobina, es probable que la mioglobina la encuentres normal. Para hacer el diagnóstico de infarto, y esa podría ser otra pregunta, en el 2012 se reunieron en Europa expertos del tema y crearon la tercera definición universal de infarto. Y la tercera definición universal de infarto dice que se llama infarto a toda elevación de biomarcadores que puede ser o trofonina o cpkmb, no menciona a la mioglobina. Más cualquiera de las siguientes. Primero, alteraciones del segmento ST, hacia arriba o hacia abajo. Aparición de nuevas ondas Q. Tercero, que se demuestre que la contractilidad o contracción de una pared del corazón está disminuida. Cuarto, que el paciente, cuando se le hace un estudio de arterias coronarias mediante cateterismo cardíaco, se demuestre que hay un trofo en una de las arterias. Entonces, para hacer definición de infarto, puede ser con trofo o con cpkmb. Mioglobina no entra en la tercera definición universal de infarto. Con respecto a la troponina, es el biomarcador que demora más en caer. Es decir, que permanece en sangre elevado durante mucho más tiempo. ¿Cuánto demora en regresar a su valor normal la troponina? Entre 10 a 14 días. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un infarto de 2 o 3 días, van a encontrar la troponina aún elevada. Caso diferente sucede con la cpkmb. Pues la cpkmb no dura en sangre más que 2 hasta 4 días. En promedio, 72 horas. Es decir, pasadas las 72 horas, la cpkmb volvió ya a sus niveles normales. Otro apunte que debo hacerles es que, ¿cuál de los siguientes biomarcadores se encuentra elevado en pacientes con insuficiencia renal? Y la respuesta es la troponina T. Entonces, en pacientes con enfermedad renal crónica, el tener troponina T elevada no necesariamente implica infarto, sino que en ellos, por naturaleza, la troponina T se encuentra elevada. Y en este caso, nos sirve más para diagnosticar infarto con la troponina I o la cpkmb. Como les decía, la troponina es más específica, es más sensible, y está elevada en sangre durante mucho más tiempo. Y la cpkmb, pues, es específico de necrosis miocárdica. Necrosis es igual que infarto, pero es menos sensible que la troponina. Otra pregunta, varón de 60 años que debuta con cuadros de dos horas de duración presentando dolor precordial opresivo. Aquí ya nos está dando la característica del dolor. De ser punzante, de ser purente, de ser celebrante, la posibilidad de que sea por infarto disminuye notablemente. Que les coloquen el enunciado dolor precordial opresivo ya los debe orientar a pensar de que están frente a un infarto. Este dolor se irradia al miembro superior izquierdo y se acompaña de disnia y palpitaciones. Y el electrocardiograma de ingreso es normal. Entonces, ¿qué harían ustedes si reciben a este paciente de emergencia? ¿Le dosan troponina y CPK-MB? ¿Le dosan CPK-MB y transaminasa? ¿CPK-MB y defensa de cirogenasa láctica? ¿Esperan 30 minutos y le toman un nuevo EKG? ¿O piden la tomografía el ecuadal multicordial? De corazón y gran desbargo. Esta pregunta es muy interesante porque me permite decirles que cuando tenemos a un paciente con dolor precordial y sospechamos que este dolor es por un infarto o un síndrome coronario agudo de todas maneras, además de tomarle un electrocardiograma y que este electrocardiograma no debe demorar más de 10 minutos de ser tomado desde que el paciente llega. No solo hay que tomarle un electrocardiograma sino que también hay que tomarle un segundo electrocardiograma. Entre el primero y el segundo no debe haber una diferencia más de 20 minutos porque así lo dice la literatura y así lo dicen las vías. Y evidentemente como parte del plan de trabajo hay que dosar enzimas cardíacas. La única alternativa que dice o que enuncia dosaje de enzimas cardíacas es la alternativa A, dosaje de troponina y CPKMB, por lo que esta es la respuesta. Debo decirles además que la tomografía helicoidal multicorte de corazón y grandes vasos forma parte de una estrategia que se llama el triple descarte o triple rule out. Si les preguntase, la angiotomografía como parte de la estrategia de triple rule out permite descartar. ¿Qué patologías podríamos descartar con una tomografía helicoidal multicorte? Primero, ver si no es infarto porque con la tomografía podemos ver coronario. No es el mejor método pero podemos ver coronario. La segunda patología que también descarta esta estrategia de triple descarte es el tromboembolismo pulmonar. Pues recuerden que el tromboembolismo pulmonar puede dar dolor torácico y bíceps. Y la tercera patología que se descarta es la disección de ahorca. Infarto, TEP, o tromboembolismo pulmonar y disección de ahorca. ¿Correcto? Para el TEP, ¿cuál es el biomarcador que ustedes le piden y que tiene alto valor predictivo negativo? Para el TEP, ¿sabes uno? Dímero D. Entonces también, recordar que el dímero D no tiene alta sensibilidad, especificidad, ni valor predictivo positivo, sino que tiene un alto valor predictivo negativo. Siguiente pregunta. ¿En qué patología valvular cardíaca se oculta el soplo de Outing Flip? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Es una pregunta que no es de memoria porque tiene sus fundamentos, pero deben saber. El soplo de Outing Flip se produce por lo siguiente. Permítanme un segundo. ¿Qué sucede cuando hay insuficiencia aórtica? Les recuerdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Valva mitral anterior, valva mitral posterior. ¿Qué sucede? Cuando hay insuficiencia aórtica, el chorro de la insuficiencia viaja desde la aorta de forma retrógrada hacia el ventrículo izquierdo y al hacerlo, choca con la valva mitral anterior. Cuando sucede ello, la valva anterior quiere abrirse, pero tiene dificultad porque choca con el chorro de la insuficiencia. Entonces, el soplo de Outing Flip se produce, ¿en qué patología? En la insuficiencia aórtica. Pero, simula un soplo de estenosis mitral, porque la valvula mitral no se puede abrir apropiadamente porque el chorro de la insuficiencia no lo deja. Entonces, la respuesta a esta pregunta es que el soplo de Outing Flip se observa, o se oculta, perdón, en la insuficiencia aórtica. Entonces, recordarles que tenemos cuatro válvulas, las válvulas auriculo-ventriculares, que podría ser una pregunta de básicas, que son dos, la mitral y la tricúspide, y las válvulas semilunares o sismoideas, que también son dos, y son la órtica y la pulmonar. En las válvulas auriculo-ventriculares, los soplos de estenosis son diastólicos, y los de insuficiencia son diastólicos. Mientras que en las válvulas aórtica y pulmonar, los soplos de estenosis son sistólicos, y los de insuficiencia son diastólicos. Como se darán cuenta, todo lo contrario. Entonces, nuestro soplo de Outing Flip, repito, insuficiencia aórtica. ¿Qué otros signos existen de insuficiencia aórtica? Y que si les colocan en el enunciado, tienen que marcar insuficiencia aórtica. Uno es el signo de Muset. El signo de Muset, M-U-S-S-E-T, consiste en el balanceo hacia adelante de la cabeza simultáneo a la ocurrencia del soplo. Y se ve, hay muchos pacientes que llegan a la consulta y que presentan un balanceo de la cabeza, y este es un signo de insuficiencia aórtica. Muset. Otro es el signo de Quinque. K-U-I-N-C-K-E. Quinque. El signo de Quinque consiste en que le colocas una linterna al pulpejo de los dedos, o sea, hace transiluminación, y vas a ver que cuando sucede la insuficiencia, hay un fenómeno de pulsación en el pulpejo de los dedos. Y el signo de Müller consiste en la pulsación de la cúmula simultáneo con el momento de la insuficiencia. Existe otro signo, que es el signo de Lincoln, como Abraham Lincoln, que ustedes saben que fue presidente de los Estados Unidos. Y porque Abraham Lincoln se presume de que tenía insuficiencia aórtica. Si ustedes buscan en sus teléfonos celulares a Abraham Lincoln, verán que es un tipo con un hábito corporal longilíneo. Y en quien se sospechan los historiadores que tenía el síndrome de Marfa. Y justamente el síndrome de Marfa es una de las colagenopatías que genera insuficiencia aórtica. Entonces, eso también podría ser motivo de la pregunta de examen. En relación al síndrome de Marfa, la manifestación cardiovascular más frecuente es la insuficiencia aórtica. Al respecto, la insuficiencia aórtica puede ser aguda o crónica. Y la insuficiencia aórtica puede deberse a que está mal la puerta en la válvula, o está mal el anillo. El anillo es aquella estructura donde se implanta la válvula. Cuando la causa es la válvula, me refiero a insuficiencia aórtica aguda, la causa más frecuente de insuficiencia aórtica aguda por compromiso de la válvula es la endocarditis. La causa más frecuente de insuficiencia aórtica aguda por dilatación del anillo es el síndrome de Marfa. Con respecto a la insuficiencia aórtica aguda por dilatación, perdón, por compromiso de la válvula es la secuela de fiebre reumática. Entonces, en la insuficiencia aórtica, aparte de los signos ya mencionados, observaremos o auscultaremos la presencia de un soplo protodiastólico, es decir, al inicio de la diánsula. El pulso es alto, otros nombres, amplio, teller, el martillo de agua. Cualquiera de esos términos que ustedes escuchen, si el que viene en el enunciado, con toda seguridad, tienen que marcar insuficiencia aórtica. Entonces, si el enunciado de ese pulso saltó, signo de Quinter, signo de Mousset, signo de Müller, soplo de Austin Flick, no lo piensen dos veces, insuficiencia aórtica. Marfa, insuficiencia aórtica. Y la insuficiencia aórtica, pero más que la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, genera hipertrofia del ventrículo izquierdo. La idea es que la hipertrofia del ventrículo izquierdo la podamos detectar mediante el electrocardiograma. Y para ello existen criterios. Tienes el más conocido, el criterio de Sokolov. El más conocido. ¿Qué consiste, o en qué consiste el criterio de Sokolov? Que la R en B5 o B6, más la S de B1, sume más de 35 milímetros. De ocurrir ello, estamos frente a un Sokolov positivo, y esto se considera signo de hipertrofia ventricular izquierda. HPI. Otro signo de hipertrofia ventricular izquierda, es la presencia de una onda T, negativa, simétrica o asimétrica. La simétrica, ¿en qué se ve? En isquemia subendo o subepi. Fuerte. La onda T, negativa, simétrica, se ve en la isquemia subepicárdica. Y la onda T, negativa, asimétrica, se puede ver en cualquier patología que aumente la presión del ventrículo izquierdo, como la hipertensión arterial, escenosis aórtica e insuficiencia aórtica. Otra pregunta, con respecto a la aspirina, como tratamiento antiagregante para la cardiopatía isquémica, solo una de las siguientes afirmaciones es correcta. Ustedes saben que cuando un paciente tiene cardiopatía isquémica, sinónimos enfermedad coronaria o angina estable, tiene que recibir determinados medicamentos. Si les preguntan, ¿forma parte del tratamiento óptimo de un paciente con enfermedad coronaria o cardiopatía isquémica? Tienen que marcar un fármaco antiantinoso, que puede ser un beta bloqueador o un nitrato. Aspirina y escatina. Esos son los tres grupos farmacológicos que forman parte de la terapia médica óptima de cardiopatía isquémica. Aspirina, escatina y beta bloqueadores o cualquier otro fármaco antiantinoso como los nitratos. Entonces, la respuesta correcta es que la aspirina sigue siendo el antiagregante de elección en la cardiopatía isquémica crónica. La cardiopatía isquémica es algo similar a la diabetes. ¿En qué sentido? En que un paciente diabético tiene fases durante las cuales se encuentra estable, pero tiene episodio de descompensación. ¿Cuáles son las formas en que un paciente diabético se descompensa? Puede hacer cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar o, por el contrario, hacer hipoglicemia. Igual el paciente con cardiopatía isquémica puede estar estable, pero en algún momento de su vida puede hacer un evento coronario agudo, o sea, un síndrome coronario agudo o tica. Entonces, hay que recalcar de que hay cardiopatía isquémica crónica y que durante esas fases de cronicidad en algún momento puede haber un evento coronario agudo. La alternativa B dice que son necesarios al menos 300 miligramos diarios para conseguir los niveles de antiagregación deseados. Esto es falso. La dosis que se necesita para mantener la antiagregación es de 75 a 162 miligramos. 300 es una dosis que nosotros damos cuando estamos frente a un paciente con zika. Cuando llega a la emergencia un paciente con síndrome coronario agudo hay que darle una dosis de carga de aspirina. Y esa dosis de carga de aspirina es justamente 3 tabletas de 100, o sea, 300 miligramos. Es un inhibidor irreversible y específico de la COV-2. No tengo que aclararles, esto es falso. Se puede usar con seguridad en pacientes con antecedentes de úlceras dodenales sangrantes recientes. Entonces, definitivamente que no, porque la aspirina puede generar sangrados. Si tenemos a un paciente con antecedentes de una úlcera dodenales sangrantes recientes, pues no se puede dar. Y no se debe asociar a otros antiagregantes. Eso es falso. Porque justamente, después de ocurrido un infarto, hay que dar dos antiagregantes. Uno es la aspirina y el otro antiagregante puede ser cualquiera de los que veremos a continuación. Lo que les decía. La dosis de mantenimiento o de inicio es de 75 a 162 y la de mantenimiento es de 162 a de 125, pero en la práctica se utiliza la dosis de 100 miligramos. ¿Por qué motivo? Porque la tableta viene de 100 miligramos. La aspirina aumenta la sobrevida, inhibe de forma irreversible a las cicloxigenas a nivel del endotelio vascular y plaquetas. Previene la formación de tromboxano A2. Está contraindicado en pacientes alérgicos o en pacientes con úlcera péptica y hemorragia activa. Y el ensayo clínico que evaluó su uso en pacientes con infarto fue el estudio ICIS-2. No creo que les pregunten ensayos clínicos, aunque el estudio ICIS-2 es un ensayo muy conocido. Lo que sí, ¿o qué les toman salud pública o salud comunitaria? ¿Les toman preguntas? ¿Saben lo que es el NNT? ¿Quién está hablando? Está bien. El número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento. Es un valor estadístico. Y les pueden preguntar el NNT de la aspirina. Y está aquí. Cuarenta. El NNT de la aspirina. O sea, el número de pacientes que hay que tratar para evitar una muerte es cuarenta. ¿Y qué otro se agregante hay que dar a un paciente con infarto? Pues primero lo cargo con 300 de... Aspirina le dejo sus 100 miligramos de mantenimiento, pero tengo que darle otros fármacos que se denominan hienofirilina y cuyo mecanismo de acciones se inhibe al receptor P2-Y12 de la adenosina y fosfato. Que es un factor pro-agregante. Por eso que si lo inhibe se comporta como anti-agregante. ¿Y cuáles son? Clopidogrel, Prasugrel y Picabrelor. Existe un cuarto que se llama Cangrelor. No son tres, son cuatro. Clopidogrel, Prasugrel y Cangrelor. Clopidogrel, la carga es de 300, igual que la aspirina. Como la tableta viene de 75, se dan cuatro tabletas. Entonces, en una emergencia, tendrán que dar tres aspirinas, cuatro clopidogrel. Y vamos a utilizar Prasugrel, la dosis de carga es de 70 miligramos y la de mantenimiento 10 miligramos al día. El Prasugrel viene en tabletas de 5 y de 10 miligramos. Y el Picabrelor viene en tabletas de 90 miligramos, la carga es con 180 y la dosis de mantenimiento es una tableta de 90 dos veces al día. Bien, estos fármacos son efectivos en infarca. No son efectivos en enfermedad coronaria estable o cardiopatía isquémica crónica. O sea, no vayan a marcar que le van a dar Clopidogrel, Prasugrel y Picabrelor en enfermedad coronaria estable o cardiopatía isquémica crónica. Estamos hablando de pacientes que han tenido infarca. La pregunta es, pues doctor, yo le voy a dar aspirina y una tianopiridina y va a estar presente pues un riesgo de sangrado. Entonces, hay que saber cuánto tiempo le vas a dar a tu paciente. En un paciente que ha tenido un infarto de miocardio y que le haces una antioplastía primaria, antioplastía, por si acaso, significa colocar a un paciente un estén, que es una malla metálica, para abrir la arteria. ¿Correcto? Por cateterismo. Si mi paciente se infarto y le hice una antioplastía primaria, el tiempo que debe recibir la doble antiagregación, o sea, si ustedes leen con algún enunciado doble antiagregación, se refiere a la administración de aspirina, más cualquiera de esas tres tianopiridinas. El tiempo es 12 meses. Aprovecho para decirles que antioplastía primaria se llama a toda colocación de estén que se hace dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el infarto. Si es que yo le coloco un estén pasada a las 12 horas, no hablo o no puedo decir que se trata de una antioplastía primaria. Otra pregunta, después de un infarto ST elevado, el tiempo que yo tengo para hacer antioplastía, o para hacer fibrinolitis, o trombolitis, que es lo mismo, es de 12 horas. Pasadas las 12 horas, yo ya no debo fibrinolizar o trombolizar. ¿Qué medicamentos conocen ustedes que sirvan para trombolizar o fibrinolizar? Alteplase, estresopinasa, urotinasa y reteplase. Pero el que utilizamos actualmente en la mayoría de hospitales es el alteplase. Alteplase. Si el paciente se infarto y le hiciste fibrinolisis de la misma manera, 12 meses, y si por algún motivo ni lo trombolizaste ni tampoco le hiciste antioplastía primaria, igual debe ser 12 meses. Conclusión, si su paciente se infarta, en tiempos de doble agregación, será 12 meses. Antioplastía primaria, 12 horas. Tiempo que dispongo para antioplastía primaria o para trombolitis o fibrinolitis, 12 horas. Paciente mujer de 18 años que llegue a emergencia por presentar palpitaciones, ansiedad y sudoración. Una paciente joven no menciona que tenga antecedentes cardiovasculares de interés. Al examen, palidez, impulso 185 por minuto regular. Este es un término muy importante, ya vamos a ver por qué. Indiforme, con imposición arterial. El electrocardiograma muestra la presencia de tachicardias con una frecuencia cardíaca de 185 latidos por minuto, complejos QRS estrechos y no arritmia, ¿no? Lo cual no es correcto porque el tener 185 por minuto ya es una arritmia, una tachiarritmia. Todo ritmo que vaya a más de 100 por minuto se denomina tachicardia o tachiarritmia. Se le hace maniobras vagales y estas no permiten terminar la tachiarritmia, estas son negativas. Entonces el diagnóstico probable es un menunciado muy interesante en la medida que me va a permitir hablar un poco de las arritmias. De hecho esta pregunta es muy frecuente. Primero tengo una paciente, o la manera como tengo que analizar es, tengo una paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular. Entonces eso de alguna manera me permite descartar ya de antemano que se pudiese tratar de una tachicardia ventricular o flúter auricular. ¿Por qué motivo? Porque estas arritmias por lo general ocurren en pacientes que ya tienen daño estructural del corazón o tienen factores de riesgo cardiovascular. No quiere decir que en una mujer de 18 años sin antecedentes no puede haber esto. Puede haber, pero es menos probable. Me habla que la paciente tiene palpitaciones. Otra cosa, si a ustedes en el enunciado les dice que las palpitaciones las sienten irradiadas al cuello, eso debe hacer pensar que está frente a una tachicardia parotisica supraventricular. O sea, este dato semiológico le referido al cuello debe, o orienta la respuesta a una tachicardia parotisica supraventricular. Pero no nos lo va. Tiene 185 por minuto. Si yo descargué estas tres me quedan la D y la E. Pero 185 por minuto es una frecuencia que es compatible con la tachicardia sinusal. La respuesta es que no. La tachicardia sinusal como máximo va hasta 150 latidos por minuto. Todo lo que va por encima de 150 ya no se considera tachicardia sinusal. ¿En qué patologías podemos observar tachicardia sinusal? Cuando nos da fiebre o frente a la presencia de un hipertiroidismo. Me dice que los QRS son estrechos. Ustedes saben que el QRS puede ser estrecho o ancho. Todo lo que mide más de 0.10 segundos es ancho. Y saben que un latido se puede originar en dos partes muy muy claras. O se origina por arriba del ventrículo. Es decir, en las aurículas, en el nodo sinusal o en el nodo aurículo ventricular. Y eso se llama supraventricular. O se origina en el mismo ventrículo. Y eso es ventricular. Pero los ritmos ventriculares son QRS anchos. Entonces, si le dice QRS estrecho, ya descartaron tachicardia ventricular. Le dice además que tiene una frecuencia que es regular. Eso les va a permitir descartar fibrilación auricular. Porque la fibrilación auricular es irregular. Se dan cuenta que analizando el enunciado ya descartamos EPA. Tachicardia ventricular. Tachicardia sinusal. Nos quedamos con flúter y con tachicardia supraventricular para el fin. El flúter generalmente es una patología que cuando les den en el enunciado les van a decir electrocardiograma muestra la presencia de ondas que simulan los dientes de un serrucho. O ondas F mayúsculas. Ondas F pero la F es mayúscula. Si les colocan eso en el enunciado, no lo piensen dos veces. La respuesta es flúter. Entonces, como se trata de una paciente sin antecedentes cardiovasculares, la respuesta a esta pregunta es tachicardia supraventricular paroxíptica. Y otra de las cosas que nos orienta es que a esta paciente le hicieron maniobras vagales. Y el tratamiento de elección a un paciente que llega a la emergencia con tachicardia supraventricular paroxíptica primero es hacerle maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales? Masaje de senocarotidio. Maniobra de balsalva. O que la paciente tosa. Dos. Si no responde a las maniobras vagales o si les preguntan el fármaco de elección para el tratamiento de la CPCB, ¿cuál marca? Sabemos nosotros. Adenosina. Fármaco de elección para la sacicardia paroxíptica supraventricular es adenosina. Que viene de 6 miligramos a propósito. Que se pase en bolos, no se pase en infusión. Lo que les decía, la tachicardia paroxíptica supraventricular puede o normalmente genera frecuencias de 350-250 latidos por minuto. Y puede ser de tres tipos. Las auriculares, las intranodales y las vías accesorias. Pero en eso no me voy a detener porque no les van a preguntar en su caso. ¿Cuál de los siguientes parámetros no es de mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica? Entonces pasamos al tema de insuficiencia cardíaca. Aprovecho la pregunta para decirles que la terapia médica óptima, así como les podría preguntar la terapia médica óptima en enfermedad coronaria estable, les pueden preguntar la terapia médica óptima en insuficiencia cardíaca. Si la terapia médica óptima de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida, y para eso vamos a definir a qué se le llama fracción de inyección reducida, es toda insuficiencia cardíaca en la que la febi ó fracción de inyección está por debajo del 40%. Cuando la fracción de inyección está por encima del 50% se llama insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada. Y cuando se encuentra entre 40 a 50% se denomina con fracción de inyección limítrofe ó morda de mar. Entonces, la terapia médica óptima para la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida está conformada por un trípode. Beta bloqueadores. Yecas. Y podrían colocarles o diuréticos ahorradores de potasio o, u otra manera de decir es, antagonistas del receptor de mineral o corticoide. Cualquiera de las dos puede ser. ¿Qué fármacos o qué yecas forman parte de la terapia médica óptima? Todos. Hay varios yecas, captopril, enalapril, lipinopril, ramipril, hay varios. Cualquiera de ellas. ¿Qué beta bloqueadores? Todos. No. Son. Eran tres, ahora son cuatro. Bisoprolol, bisoprolol, carbidilol, metoprolol y nevigolol. Repito. Bisoprolol, carbidilol, metoprolol y nevigolol. ¿Qué fármacos pertenecen al grupo de antagonistas del receptor de mineral o corticoides o diuréticos ahorradores de potasio? Espironolactona y Eple Renome. Entonces, estos fármacos forman parte de la terapia médica óptima de la falla cardíaca. Los diuréticos no mejoran sobrevida. Si les colocan en la alternativa que marquen algún excepto, si les colocan los diuréticos en insuficiencia cardíaca, mejoran la sobrevida o supervivencia, eso es fácil. Los diuréticos se dan para aliviar sí, no para mejorar sobrevida. Entonces, te piden cuál de los siguientes parámetros no es de mal pronóstico. O sea, aquí. En todo caso, no podemos decir que es de buen pronóstico, pero no es de mal pronóstico. Consumo de oxígeno menos de 10. Esto es de mal pronóstico. Esto es de mal pronóstico, definitivamente. Que la fracción de eyección esté en 20%, obviamente. Quiere decir que el ventrículo izquierdo ya está muy deteriorado. La hiponatremia. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, ustedes van a leer en sus manuales que la insuficiencia cardíaca genera dos fenómenos. Que son o congestión o hipoperfusión. En función a eso, van a trabajar a su paciente. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene congestión? ¿Qué van a encontrar al examen físico? Van a encontrar crepitantes. Van a encontrar un paciente con disnia. Ortópnea o ortópnea. Fundamentalmente estos tres. En la radiografía de Tórax, ¿qué es lo que van a observar? Van a observar redistribución de flujo o el patrón de alas de mariposa del edema o del pulmón. Y, ¿qué signos de hipoperfusión existen? Llenado capilar, más de dos segundos. Frialdad distal de miembros inferiores. Alteración del estado mental. Es decir, que tengan un paciente obnovilado. Correcto. Y, además, parámetros de laboratorio. ¿Qué parámetros? Uno de ellos es hiponatremia. La hiponatremia es un signo de hipoperfusión. Y el otro parámetro laboratorio es el lactato más de dos. Y si le colocas que es de mal pronóstico, es lactato más de cuatro. Pero más de dos ya es un signo de hipoperfusión. Entonces, sigue de mal pronóstico tener hiponatremia. Que estén aumentados los niveles de catecolaminas circulantes, definitivamente es un factor de riesgo. Lo que no es de mal pronóstico es que el PNP, que es el péptido anatriurético tipo B, esté por debajo de 100, o sea que se encuentre disminuido. ¿Ok? Porque en una insuficiencia cardíaca, los niveles de péptido anatriurético auricular se encuentran elevados. Entonces, si están disminuidos, pues eso no es de mal pronóstico.